El sendero del amor, Nicolás Spar, capítulo 22. Charlie llegó a la prisión estatal de Highley poco antes de las dos. Le rugía el estómago y le picaban los ojos, y además tenía la sensación de que hacía una hora que no le circulaba la sangre por las piernas. Se estaba volviendo viejo, demasiado como para conducir tres horas seguidas sin moverse. Debería de haberse jubilado el año pasado cuando Brenda se lo dijo para poder emplear el tiempo en algo productivo, como por ejemplo pescar. Tom Berman fue a recibirlo a la entrada. Llevaba un traje que le hacía parecer un banquero más que el alcalde de una de las prisiones más duras del estado. Ya tenía el pelo entrecano y se lo peinaba con la raya al lado. Estaba erguido como un palo y cuando le tendió la mano, Charlie no pudo evitar fijarse en que parecía haberse hecho la manicura. Berman le condujo hacia el interior. Como todas las prisiones, era un lugar gris, frío, solo se veía hormigón y acero, todo ello bañado en una luz fluorescente. Recorrieron un largo pasillo y pasaron por una pequeña sala de recepción hasta llegar al despacho de Vernon. A primera vista era tan frío y gris como el resto del edificio. Todo era propiedad del gobierno, desde el escritorio hasta las lámparas. Pasando por los archivadores, situados en una esquina, una pequeña ventana enrejada daba al patio. Afuera Charlie pudo ver a los prisioneros, algunos levantaban pesas, otros estaban sentados o apiñados en grupos. Aparentemente, todos fumaban. ¿Por qué demonios Vernon llevaría traje en aquel lugar? Necesito que rellenes un par de formularios, ya sabes cómo va esto, dijo Vernon. Claro, Charlie palpó la chaqueta para ver si llevaba un bolígrafo, pero Vernon se anticipó y le ofreció uno. ¿Le has dicho a Erling Letting que iba a venir? Supuse que no te gustaría. ¿Está listo para verme ahora? En cuanto estés en la sala que te hemos asignado, te lo llevaremos. Gracias. Quería comentarte un par de cosas sobre el prisionero para que no te pille por sorpresa. ¿Y eso? Hay algo que debes saber. ¿De qué se trata? Erl se vio envuelto en una encaramuza la primavera pasada. No puede llegar al fondo del asunto. Ya sabes cómo funciona todo aquí. Nadie ve nada, nadie sabe nada, en fin. Charlie alzó la vista cuando yo suspirara a Vernon. Erling Letting perdió un ojo. Se lo sacaron en la trifulca que tuvo lugar en el patio. Ha presentado media docena de denuncias. Alega que cometimos una negligencia. Vernon hizo una pausa. ¿Por qué me cuenta todo esto? Se preguntó Charlie. El caso es que desde el principio no ha parado de decir que él no tenía que estar aquí. Que le tendieron una trampa. Vernon alzó las manos. Ya sé lo que piensas. Todos los reclusos dicen que son inocentes. Es como una vieja canción que ya hemos oído millones de veces. Pero la cuestión es que si estás aquí para sacar la información, yo en tu lugar no me haría demasiadas ilusiones. A menos que crea que puedes ayudarle a salir de prisión. Y aún así podría estar mintiendo. Charlie de pronto miró a Vernon con otros ojos. Para ir tan emperofillado parecía saber muy bien qué pasaba en el interior del recinto. Le dio los formularios. Charlie les echó un vistazo rápido. Eran los de siempre. ¿Sabes a quién acusa de haberle tendido una trampa? Preguntó. Espera un momento. Dijo Vernon levantando un dedo. Puedo averiguarlo. Cogió el teléfono que había entre el escritorio. Marcó un número y esperó a que respondieran. Preguntó a alguien. Escuchó y dio las gracias. Por lo que me han dicho. Se ve que dice que fue un tipo llamado Otis Timpson. Charlie no sabía si echarse a reír o a llorar. Por supuesto que Art echaba la culpa a Otis. Eso facilitaba parte de su trabajo. Pero de repente otros aspectos se volvían mucho más complicados. Aunque no hubiera perdido un ojo, la prisión le había sentado peor que a la mayoría de los reclusos. Tenía mechones de pelo más cortos que el resto de la cabellera. Como si se cortara el pelo él mismo con un par de tijeras oxidadas. Y su piel tenía un tono cetrino. Siempre había estado delgado, pero había perdido peso. Podían versele los huesos bajo la piel de las manos. Pero lo que más le impresionó fue el parche. Un parche negro como los que llevaban los piratas o los malos de las viejas películas de guerra. Art iba esposado a la manera tradicional. Las muñecas unidas y encadenadas a los grilletes de los tobillos. Entró en la sala arrastrando los pies. Se detuvo un instante al ver a Charlie y luego siguió avanzando hasta sentarse frente a él. Estaban separados por una mesa de madera. El vigilante salió sigilosamente de la sala tras haberlo consultado con Charlie. Earl le miraba fijamente con su único ojo. Era como si hubiese estado practicando aquella forma de mirar, consciente de que la mayoría de la gente bajaría la vista. Charlie fingió no haberse fijado en el parche. —¿Por qué estás aquí? —gruñó Earl. Aunque su cuerpo parecía más frágil, su voz no había perdido un ápice de mordacidad. Estaba tocado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Cuando saliera de la cárcel, no le quitaría el ojo de encima. —He venido para hablar contigo —contestó Charlie. —¿De qué? —De Otis Timpson. Earl se puso rígido al oír aquel nombre. —¿Qué pasa con Otis? —preguntó con cautela. —Necesito que me cuentes una conversación que mantuviste hace un par de años. La estabas esperando en el Rebel. Otis y sus hermanos se sentaron en el reservado contigo. ¿Lo recuerdas? —No era lo que Earl había imaginado. Tardó un poco en procesar las palabras de Charlie y después parpadeó. —Refrésqueme la memoria —dijo. —Eso pasó hace mucho tiempo. —Tiene que ver con Missy Rian. ¿Te suena? Earl alzó levemente la barbilla como si se mirase la punta de la nariz y miró a su alrededor. —¿Depende? —¿De qué? —preguntó Charlie con aire inocente. —De lo que pueda ofrecerme. —¿Qué quieres? —Vamos, Sheriff. No se haga el tonto. Ya sabe lo que quiero. No hacía falta expresarlo con palabras. Era obvio. No puedo prometerte nada hasta que haya escuchado lo que tengas que decirme. Earl se inclinó en la silla, haciéndose el interesante. —Entonces supongo que tenemos un pequeño dilema. ¿No le parece? Charlie lo miró. —Tal vez —dijo—, pero supongo que al final me lo contarás. —¿Por qué lo cree? —Porque Otis te tendió una trampa. ¿Me equivoco? Si tú me cuentas esa conversación, yo escucharé tu versión de los hechos y cuando regrese a la ciudad te prometo que revisaré tu caso. Si realmente Otis te engañó, lo descubriremos y al final a lo mejor te cambia el sitio. Era todo lo que Earl necesitaba oír. Le debía dinero, empezó a decir Earl, pero no tenía bastante, ¿sabe? —¿Cuánto te faltaba? —preguntó Charlie. Earl aspiró con fuerza. —Unos cuantos miles de dólares. Charlie sabía que se trataba de algo ilegal, seguramente relacionado con drogas, pero se limitó a sentir como si ya lo supiera y no le interesara. Entonces llegaron los Timpson en cuadrilla y empezaron a decirme que tenía que pagar, que aquello estaba afectando su reputación y que no podía esperar más. Yo insistía en que les daría el dinero en cuanto lo tuviera. Entretanto, mientras hablábamos, Otis no abría la boca. Ya sabe, como si realmente estuviera escuchando. Tenía una expresión tranquila, pero era el único al que parecía importarle lo que decía. Así que empecé a explicarle la situación. Él la sentía mientras los demás bajaban la voz. Cuando acabé de hablar, esperé a que me dijera algo, pero estuvo mucho rato callado. Luego se inclinó hacia mí y me dijo que si no pagaba, me pasaría lo mismo que a mí si rían, solo que esta vez daría la vuelta para volver a atropellarme. Bingo. De modo que Sims decía la verdad. Interesante. El rostro de Charlie, sin embargo, siguió impasible. De todas maneras, sabía que esa era la parte fácil. Hacerlo hablar no le había preocupado demasiado. Lo difícil estaba por llegar. ¿Cuándo pasó eso? Ella reflexionó un momento. Creo que era enero. Hacía frío. Recapitulemos. Tú estabas allí, sentado frente a Otis, y entonces te dijo eso. ¿Cómo reaccionaste? No sabía qué pensar. Recuerdo que no dije nada. ¿Le creíste? Claro, respondió asintiendo enérgicamente, como si quisiera hacer hincapié a su respuesta. Estaría exagerando. Charlie se miró las manos como si estuviera examinando sus uñas. ¿Por qué? Air se inclinó hacia adelante y se oyó el tintineo de la cadena al chocar con la mesa. ¿Por qué si no iba a decir algo así? Además, ya sabe qué clase de persona es. Es muy capaz de hacer algo semejante, sin dudar. Tal vez sí o tal vez no. Vuelvo a preguntártelo. ¿Por qué estás tan convencido de ello? Usted es el sheriff. Debería saberlo mejor que yo. Mi opinión es importante. Me interesa conocer la tuya. Ya le he dicho lo que pensé en esos momentos. ¿Le creíste? Sí. ¿Y pensaste que te haría lo mismo? Es lo que él dijo. ¿Estabas asustado? Sí, espetó. Se estaba incomodando. Cuando te detuvieron, me refiero al robo del coche, al cambiar el de tema. Air se quedó desconcertado durante unos instantes. A finales de junio, Charlie asintió dando a entender que aquello tenía sentido, como si lo hubieran comprobado con anterioridad. ¿Qué sueles beber? Me refiero a cuando no estás en prisión. ¿Y eso qué te importa? ¿Cerveza, vino, algún licor? Tengo curiosidad. Casi siempre bebo cerveza. ¿Bebiste algo aquella noche? Solo un par de cervezas, no tanto como para estar borracho. Antes de llegar al local, ¿tal vez estabas un poco achispado? Air negó con la cabeza. No, me las tomé en el local. ¿Cuánto tiempo estuviste con los Timpson? ¿A qué se refiere? Es una pregunta fácil. Estuviste con ellos cinco minutos, diez, media hora. No me acuerdo. En todo caso, ¿lo suficiente como para tomar un par de cervezas? Sí. ¿A pesar de que estabas asustado? Por fin se dio cuenta de a dónde quería llegar Charlie, que esperaba pacientemente con cara de poca. Sí, contestó Air. Con esa gente no puedes levantarte sin más y dejarlos plantados. Ah, claro, dijo Charlie, aparentemente convencido de la respuesta. Se llevó los dedos a la barbilla. De acuerdo. A ver si lo entiendo bien. Otis te dijo. No, sugirió que ellos habían matado a Missy y tú creíste que te harían lo mismo. ¿Por qué les debías un montón de dinero? Hasta ahora voy bien. Air asintió con prudencia. Charlie le recordaba a aquel maldito fiscal que le había enviado a la cárcel. ¿Y tú sabías a qué se referían, verdad? O sea, lo que le había pasado a Missy. ¿Sabías que había fallecido, no? Todo el mundo lo sabía. ¿Lo leíste en los periódicos? Sí. Charlie giró las manos con un gesto inquisitivo. Entonces, ¿por qué no acudiste a la policía? Ya, claro, respondió en tono de mofa. Como que me habrías creído. Pero ahora sí tenemos que creerte. Otis lo dijo. Yo estaba allí. Dijo que había matado a Missy. ¿Estarías dispuesto a testificar? Depende de lo que me ofrezca. Charlie se aclaró la voz. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Te pillaron robando un coche, ¿cierto? Air volvió a sentir. Y Otis, según tú, es responsable de que te pillaran. Sí, habíamos quedado en encontrarnos en el viejo molino, Fals Mill, pero me dejaron colgado y acabé pagando el pato. Charlie asintió. Recordaba que había declarado lo mismo en el juicio. ¿Todavía le debes dinero? Sí. ¿Cuánto? Air se revolvió en su asiento. Unos dos mil. ¿No es lo mismo que ya le debías? Más o menos. ¿Seguías teniendo miedo de que te matara, incluso después de seis meses? No podía quitarmelo de la cabeza. Y ahora tú no estarías aquí de no ser por ellos. ¿Me equivoco? Ya se lo he dicho. Charlie se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué no intentaste usar esta información para reducir tu condena o para quitar de en medio a Otis? También me gustaría saber por qué en todo el tiempo que llevas en la cárcel, insistiendo en que Otis te tendió una trampa, nunca mencionaste que había matado a Missy rían. Air respiró hondo y desvió la mirada hacia la pared. Nadie me habría creído, dijo por fin. Me pregunto por qué. De regreso al coche, Charlie repasó la información. Sims decía la verdad sobre aquella conversación que había escuchado a untadillas. Pero Sims era un alcohólico reconocido y aquella noche también había bebido. Había oído las palabras, pero habría percibido las connotaciones de su tono de voz. Estaría Otis bromeando o hablaría en serio, o tal vez estaría mintiendo. ¿De qué habrían hablado los Timpson con Earl durante la media hora siguiente? Lo cierto era que Earl no había arrojado ninguna luz sobre aquellas dudas. Era evidente que no recordaba aquella conversación hasta que Charlie la mencionó y su versión era inconsciente. Se había creído la amenaza de que lo matarían, pero no había quedado, pero se había quedado a tomar unas cervezas con ellos. Había vivido aterrorizado durante meses, pero no lo bastante como para hacerse con el dinero que les debía. A pesar de que robaba coches y podría haberlo conseguido, tampoco hizo mención alguna de ello cuando lo detuvieron. Culpaba a Otis de haberle tendido una trampa y no había dejado de contarlo en prisión, pero no había mencionado que Otis había admitido haber matado a alguien. Había perdido un ojo y sin embargo había guardado silencio y aparentemente tampoco le interesaba la recompensa. Un alcohólico que habla para liberarse de la cárcel, un preso resentido que de repente recuerda una información de gran importancia, pero cuya versión presenta serias lagunas. Cualquier abogado defensor que se apreciara echaría por tierra las declaraciones de Sim Addison y Art Letting. Y Turman Jones era bueno, muy bueno. Charlie llevaba con el seño fruncido desde que había vuelto al coche. No le gustaba nada aquel asunto, nada de nada. Pero lo cierto es que Otis en efecto había dicho que te pasará lo mismo que le pasó a Missy Rian. Dos personas lo habían oído, no podía ignorarlo. Tal vez eso bastaría para retenerlo, al menos de momento. Pero ¿sería suficiente para reabrir el caso? Y no había que olvidar la cuestión más importante. ¿Acaso todo aquello demostraba realmente que Otis era culpable? El sendero del amor, Nicholas Spar, capítulo 23. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Missy Rian con la mirada perdida en la nada. Por esa razón me transformé en otra persona, una que todavía no conocía. Seis semanas después de su muerte aparqué el coche a menos de un kilómetro de mi destino, en una gasolinera y recorrí a pie el resto de la distancia. Era tarde, pasada ya las nueve de la noche de un jueves. El sol de septiembre se había puesto hacia apenas media hora y era consciente de que no debían verme nadie. Iba vestido en negro y caminaba por el arsén de la carretera, ocultándome detrás de los arbustos cada vez que veía los faros de algún coche que se aproximaba. Aunque llevaba cinturón, todo el rato tenía que subirme los pantalones para que no se me cayera. Últimamente tenía que haber hacerlo con tanta frecuencia que ya no se me daba cuenta de ello. Pero esa noche, al engancharse las ramas constantemente a los pantalones, me di cuenta de que había adelgazado mucho desde que ocurrió el accidente. Había perdido el apetito. La sola idea de comer me producía repulsión. Además, había empezado a caerse en el pelo. No a mechones, sino de uno en uno, como si se estuviera quedando calvo lentamente, como las termitas que acaban devastando un edificio. Encontraba pelos en la almohada cuando me levantaba y cuando me peinaba tenía que quitarlos del cepillo con los dedos antes de haber acabado, porque de lo contrario no servía para nada. Arrojaba los pelos en el retrete y miraba cómo se arremolinaban y después volví a tirar de la cadena simplemente para posponer la realidad de mi vida. Aquella noche, mientras me colgaba por un agujero de la valla, me corté la palma de la mano con un clavo. La herida me dolía y sangraba, pero en lugar de dar media vuelta, simplemente cerré la mano en un puño y sentí cómo se deslizaba la sangre entre mis dedos, espesa y pegajosa. El dolor no me importaba, como tampoco me importa ahora la cicatriz que me quedó. Tenía que ir allí. La semana anterior había vuelto al lugar del accidente y había visitado la tumba de Missy. Recuerdo que ya había colocado la lápida y aún se veía la tierra removida en la que todavía no había crecido la hierba. Me sentí molesto por alguna razón que no podía explicar, y entonces dejé las flores, sin saber qué hacer. Me senté y me quedé mirando la loza de granito. El cementerio estaba casi vacío. A lo lejos pude ver unas cuantas personas desperdigadas, ocupadas en sus propios asuntos. Me fui sin que me importara que pudieran verme. A la luz de la luna abrí la mano. La sangre era negra y brillaba como si fuera aceite. Cerré los ojos y pensé en Missy, y después seguí avanzando. Tardé media hora en llegar. Los mosquitos zumbaban alrededor de mi cara. Cuando ya estaba llegando, atajé por algunos jardines para evitar la carretera. Los jardines eran amplios y las casas estaban apartadas de las carreteras. De modo que no me costó avanzar. Tenía los ojos clavados en mi objetivo. Al acercarme reduje el paso, con cuidado de no hacer el menor ruido. Podía ver las luces de las ventanas y a un coche aparcado en la entrada. Sabía dónde vivían. Todo el mundo lo sabía en aquella pequeña ciudad. Había visto la casa de día, al igual que en la escena del crimen y la tumba de Missy. Ya había estado allí, aunque nunca tan cerca. Mi respiración se calmó al llegar a una de las fachadas laterales de la casa. Percibí el olor de la hierba recién cortada. Me detuve con la mano apoyada en la pared de ladrillos. Intenté percibir el chirrido del suelo de madera o algún movimiento cerca de la puerta principal, o tal vez sombras vacilando en el porche. Nadie parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Me deslicé sigilosamente hasta la ventana de la sala de estar y luego hasta el porche, donde me oculté en un rincón tras una pérgola cubierta de hierba para que no pudieran verme los coches desde la carretera. Oí los ladridos de un perro a lo lejos. Luego se hizo el silencio, hasta que el animal volvió a ladrar como si hubiera notado algún movimiento. Me asomé con curiosidad. No vi nada, pero era incapaz de irme. Así es como vivían. Pensé. Missy y Miles debían de sentarse en aquel sofá. Seguramente ponían las tazas en la mesilla. En la pared estaban sus fotos y sus libros. Mientras observaba, me di cuenta de que la televisión estaba encendida. Se oía una conversación. La sala estaba ordenada y despejada, y eso me hizo sentir mejor, aunque no sabía por qué. Entonces Yona entró en la sala. Contuve la respiración mientras se acercaba al televisor, puesto que al hacerlo también se acercaba al lugar en el que me ocultaba. Pero Yona no miró hacia mí. Se sentó con las piernas cruzadas y se quedó mirando fijamente el programa sin moverse como si estuviera hipnotizado. Me acerqué al cristal para verlo mejor. Había crecido en los últimos meses. No mucho, pero se notaba. Aunque ya era tarde. Todavía no se había puesto la pijama. Lo oí reír y casi me explote el corazón. En ese instante entró Miles en la sala. Retrocedí para ocultarme en mi puesto entre las sombras, desde donde podía seguir mirándole. Se quedó un buen rato observando a su hijo, sin decir nada. La expresión de su cara era opaca, impenetrable, también como si estuviera hipnotizado. Tenía una carpeta de color marrón en la mano, y poco después vi que echaba un vistazo al reloj. Tenía el pelo ahuecado por un lado, como si se hubiera pasado las manos por los cabellos repetidamente. Sabía lo que pasaría a continuación, y esperé. Empezaría a hablar con su hijo, y le preguntaría qué estaba viendo. O tal vez, como al día siguiente tenía que ir al colegio, le diría que tenía que irse a la cama y ponerse la pijama. Le ofrecería una taza de leche o algo de comer. Pero no fue así. En lugar de eso, Miles atravesó la sala y desapareció por un pasillo a oscuras, casi como si no hubiese, hubiera pasado por allí. Un minuto después me escabullí. No pude dormir en toda la noche. El sendero del amor. Nicholas Spar, capítulo 24. Mientras Charlie se detenía frente a la prisión estatal de Highley, Miles estaba llegando a casa. Lo primero que hizo fue ir al dormitorio. No para dormir, sino para sacar la carpeta marrón del armario en la que la había escondido. Pasó las siguientes horas revisando la información que había ido recopilando. No había nada nuevo, ningún detalle que hubiera pasado por alto, pero aún así le resultaba imposible dejar la carpeta a un lado. Ahora sabía que tenía que buscar. Poco después oyó el teléfono, pero no lo cogió. A los 20 minutos volvieron a llamar y Miles siguió ignorándolo. A la hora acostumbrada, Jonah salió del autobús y al ver el coche de su padre fue a casa, en lugar de ir a la de la señora Snolson. Entró corriendo en el dormitorio emocionado porque no esperaba ver a su padre hasta más tarde y creía que podrían hacer algo juntos antes de ir al cine con Mark. Pero al ver la carpeta marrón, Jonah supo de inmediato lo que eso significaba. Aunque estuvieron hablando durante unos minutos, percibió que su padre necesitaba estar a solas y decidió no importunarlo con sus preguntas. Volvió a la sala de estar y encendió el televisor. Estaba cayendo la tarde. Al anochecer, las luces de Navidad empezaron a parpadear por todo el vecindario. Jonah fue a ver a su padre. Le habló desde el umbral, pero Miles no alzó la vista. Jonah cenó un bol de cereales. Miles seguía diseccionando la carpeta. Apuntaba preguntas y notas en los márgenes. Sims y Ear debían testificar. Después volvió a los folios que hablaban de las investigaciones relativas a Otis Dimson, pensando que ojalá hubiera participado en ella. Más preguntas, más notas. Se comprobaron todos los coches aparcados en la propiedad por si tenían abolladuras, incluso los que eran chatarra. ¿Era posible que alguien le hubiera prestado un coche? ¿Quién se lo habría podido dejar? ¿Era posible que Otis hubiera comprado un botiquín en alguna tienda de repuestos y que quien se lo vendió se acordara de ello? ¿Dónde podía haberse desecho del coche si estaba abollado? ¿Llamar a los demás departamentos? ¿Preguntar si han clausurado desagües ilegales en los últimos dos años? ¿Entrevista, si es posible? ¿Conseguir cerrar un trato, si recuerdan algo? Poco antes de las ocho, Jonah volvió al dormitorio, vestido y listo para ir al cine con Mark. Miles se había olvidado por completo. El niño le dio un beso de despedida y salió. Miles volvió a concentrarse en la carpeta sin preguntar siquiera a qué hora volvería. No oyó entrar a Sara hasta que ella lo llamó por su nombre desde la sala de estar. ¿Hola? Miles, ¿estás ahí? Poco después la vio en el umbral. De pronto, Miles se acordó de que habían quedado. ¿No has oído el timbre? Preguntó. Me estaba congelando afuera, esperando a que abriera, si al final desistí. ¿Te habías olvidado de que iba a venir? Al alzar la vista, Sara vio su mirada confusa y distante. Tenía el pelo como si se hubiera estado pasando la mano por los cabellos durante horas. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Miles empezó a recoger los papeles. Sí, estoy bien. Solo estaba trabajando, lo siento. Perdí la noción del tiempo. Sara reconoció la carpeta y arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Al mirar a Sara se dio cuenta de que estaba agotado. Tenía la espalda y el cuello agarrotados y se sentía como si estuviera cubierto por una capa de polvo. Cerró la carpeta y la dejó a un lado, aunque todavía tenía la mente en su contenido. Se restregó la cara con ambas manos. La miró por encima de sus dedos. He detenido a Otis Timpson, contestó. ¿A Otis? ¿Por qué? Antes de acabar de formular la pregunta, supo la respuesta y entonces respiró hondo. Oh, Miles, dijo mientras se acercaba a él de forma instintiva. Aunque le dolía todo el cuerpo, Miles se puso en pie. Ella lo rodeó con sus brazos. ¿Estás seguro de que estás bien? Susurró, abrazándolo con fuerza. Cuando Miles respondió a su abrazo, todas las sensaciones de aquel día regresaron a él de repente. La mezcla de incredulidad, ira, frustración, miedo y agotamiento magnificaron el renovado sentimiento de pérdida. Por primera vez en todo el día, Miles se dejó llevar por él. De pie en el dormitorio, abrazado a Sara, Miles se desmoronó. El llanto fluyó como si nunca antes hubiera llorado. Maddie todavía estaba esperando a Charlie, aunque normalmente acababa a las cinco. Se quedó una hora y media más hasta que su jefe regresó. Estaba de pie en el aparcamiento con los brazos cruzados, protegida en su chaqueta de lana. Charlie salió del coche y se sacudió las migas de pantalón. Se había comido una hamburguesa con patatas fritas en el camino de vuelta y para bajar la comida se había tomado un café. Maddie, ¿qué haces todavía aquí? Estaba esperando, respondió. Te he visto llegar y quería hablar contigo a solas. Charlie cogió el sombrero del coche. Lo necesitaba para soportar aquellas temperaturas. Ya no le quedaba suficiente pelo para mantener la cabeza caliente. ¿Qué pasa? Antes de que tuviera tiempo de responder, un agente se asomó por la puerta y Maddie miró por encima de su hombro. Con el fin de ganar tiempo, dijo simplemente, ¿ha llamado Brenda? ¿Está bien? Preguntó Charlie siguiéndole la corriente. Me parece que sí, pero me dijo que quería que la llamaras. El agente saludó a Charlie al pasar por su lado. Cuando llegó a su coche, Maddie se acercó. Creo que hay problemas, dijo en voz baja. ¿Qué clase de problemas? Maddie hizo un gesto para señalar hacia atrás. Turman Jones te espera adentro y también Harvey Wellman. Charlie la miró y esperó sabiendo que había algo más. ¿Quieren hablar conmigo? añadió. ¿Y qué? Maddie volvió a mirar. ¿Quieren hablar contigo? añadió. ¿Y qué? Maddie volvió a mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie podía oírla. Han venido juntos, Charlie. Quieren hablar contigo a la vez. Charlie se quedó mirándola intentando adivinar lo que tenía que decirle, aunque ya sabía que no le gustaría. Los fiscales y los abogados defensores solo se alían en circunstancias extremas. Se trata de miles. Creo que ha hecho algo que no debería. Turman Jones tenía 53 años. Era un hombre de mediana estatura. Ni flaco ni gordo, con el pelo castaño y ondulado, que siempre parecía despeinado por el viento. En los tribunales solía llevar un traje de color azul marino, corbatas oscuras de punto y unas zapatillas de deporte negras que le daban un aire de palurdo. En los juicios siempre hablaba despacio y con claridad. Nunca perdía la calma. Esa combinación sumada a su apariencia siempre la había favorecido ante el jurado. Charlie no entendía por qué defendía a la gente como Otis Timpson y a su familia, pero llevaba haciéndolo durante años. Harvey Wellman, por otro lado, siempre lucía trajes hechos a medida y zapatos de marca, como si fuera una boda. Con 30 años, las sienes empezaron a tornarse plateadas a sus 40. Tenía casi todo el pelo blanco, lo que le confería un aspecto distinguido. En otra vida podría haber sido presentador de noticieros o el director de una funeraria. Ninguno de los dos parecía demasiado contento mientras esperaban a Charlie a la puerta de su despacho. —¿Querías verme? —preguntó Charlie. Ambos se pusieron en pie. —Es importante, Charlie —respondió Harvey. Charlie los condujo a su despacho y cerró la puerta. Hizo un gesto para señalar un par de sillas, pero ninguno de los dos quiso sentarse. Charlie fue hacia su escritorio para poner cierta distancia entre él y sus visitantes. —¿Qué puedo hacer por vosotros? —Tenemos un problema, Charlie —dijo Harvey sin más rodeos. —Se trata de la detención realizada esta mañana. Intenté contactar contigo antes, pero ya había salido. —Lo siento, tenía que ocuparme de un asunto fuera de la ciudad. ¿A qué problema te refieres? Harvey lo miró directamente a los ojos. —Parece ser que Miles Rian ha ido demasiado lejos. —¿Ah, sí? —Tenemos un montón de testigos y todos dicen lo mismo. Charlie no hizo ningún comentario. Harvey se aclaró la voz antes de proseguir. Turman Jones de momento no intervenía con cara inexpresiva, pero Charlie sabía que estaba tomando nota de cada palabra. Apuntó a la cabeza de Otis con su pistola. Más tarde, en el salón de su casa, mientras arrancaba la etiqueta de la botella de cerveza que tenía en la mano, Miles le explicó a Sara lo que había pasado. Le relató. El relato era confuso, al igual que sus sentimientos. Soltaba de un punto a otro. Volví atrás y repitió algunos detalles en más de una ocasión. Sara no le interrumpía ni desviaba la mirada. Aunque a veces Miles no se explicaba con claridad, no le instaba a expresarse mejor por la sencilla razón de que no estaba segura de que Miles pudiera hacerlo. Pero a diferencia de Charlie, Miles profundizó aún más. ¿Sabes una cosa? Durante los últimos dos años, me preguntaba cómo reaccionaría de encontrarme frente a frente con el tipo que lo hizo. Y cuando descubrí que había sido Otis, no sé, hizo una pausa. Quería apretar el gatillo. Quería matarlo. Sara se revolvió en su asiento sin saber qué decir. Era comprensible, como mínimo, hasta cierto punto, pero le asustaba un poco. Pero no lo hiciste, dijo Sara por fin. Miles no advirtió el tono de vacilación en su respuesta. Su mente seguía concentrada en Otis. ¿Y ahora qué va a pasar ahora? Preguntó Sara. Miles se llevó la mano a la nuca y se dio un breve masaje. A pesar de su implicación emocional, la lógica le decía que necesitaría mucho más de lo que tenía. Habrá una investigación. Tendremos que entrevistar a posibles testigos, comprobar muchos lugares. Es mucho trabajo. Además, como ha pasado tanto tiempo, todo resulta mucho más complicado. Voy a estar muy ocupado durante no sé cuánto tiempo. Seguro que me tendré que quedar hasta tarde por las noches y trabajar el fin de semana. Será como hace dos años. ¿No te ha dicho Charlie que él se ocupará de ello? Sí, pero no como yo lo haría. ¿Te dejarán hacerlo? No hay elección. No era el momento ni el lugar de discutir su papel en todo aquello, de modo que Sara no insistió. ¿Tienes hambre? Preguntó para cambiar de tema. ¿Puedo preparar algo en la cocina? O si quieres podemos pedir una pizza. No tengo hambre. ¿Te apetece dar un paseo? Miles negó con la cabeza. La verdad es que no. ¿Y una película? He alquilado una de camino. Sí, me parece bien. ¿No quieres saber cuál es? Me da igual. Seguro que has elegido bien. Sara se levantó del sofá y buscó la película. Era una comedia que la hizo reír un par de veces. Entonces miraba de reojo a miles para ver su reacción. Nada. Después de una hora, él dijo que tenía que ir al baño. Al ver que tardaba demasiado, Sara fue a ver si le pasaba algo. Miles estaba en el dormitorio con la carpeta marrón abierta a su lado. Tengo que comprobar algo. Es un minuto. Vale. Pero Miles no volvía. Mucho antes de que acabara la película, Sara la paró y la extrajo del reproductor y luego fue a buscar la chaqueta. Asomó la cabeza por la puerta para ver a Miles antes de irse, tal como había hecho Yona, aunque ella no lo supiera y se fue con sigilo. Miles no se dio cuenta de que se había ido hasta que Yona volvió del cine. Charlie se quedó en el despacho casi hasta medianoche. Al igual que Miles, estaba absorto en la documentación del caso y se preguntaba qué debía hacer. Le había costado bastante persuadir a Harvey de que se tranquilizara, sobre todo después de que éste sacara a colación lo que había pasado en el coche de Miles. Como era de esperar, Turnon Jones había estado casi todo el rato callado. Charlie suponía que había considerado que era mejor que Harvey hablara por él. Sin embargo, esbozó un amago de sonrisa cuando Harvey dijo que estaba considerando seriamente la posibilidad de presentar cargos contra Miles. Entonces Charlie les explicó por qué habían detenido a Otis. Al parecer, Miles no se había molestado en decirle a Otis de que se le acusaba. Al día siguiente iba a tener que hablar seriamente con él, si es que antes no le retorcía el pescuezo. Pero delante de Harvey y Turnon, Charlie hizo como si ya estuviera el corriente. No había razón para empezar a ir lanzando acusaciones, puesto que yo no estaba seguro de que estuvieran justificadas. Tal como suponía, Harvey y Turnon pusieron objeciones, aún más después de escuchar la versión de Sims, hasta que Charlie les dijo que había ido a entrevistar a Ayr Gletting. Ayr corroboró su versión. Dijo finalmente. No tenía la menor intención de explicarle a Turnon sus dudas, ni tampoco quería hacer partícipe a Harvey. En cuanto acabó de hablar, Harvey le dio a entender con la mirada que tenían que hablar en privado. Charlie, consciente de que necesitaba más tiempo para digerir todo aquello, fingió no haberlo advertido. A continuación, hablaron largo y tendido sobre Miles. A Charlie no le cabía la menor duda de que había actuado exactamente tal como le habían dicho, y a pesar de que se sentía molesto, por decirlo suavemente, conocía a Miles lo suficiente como para saber que aquel comportamiento era típico de su carácter. Charlie disimuló su enfado, pero tampoco se esforzó por defender aún más a Miles. Al final, Harvey recordó la suspensión temporal de Miles mientras se resolvía aquel asunto. Turnon Jones exigió que pusieran en libertad a Otis en caso de que no fuera a presentar cargos inmediatamente. Charlie respondió que había enviado a Miles directamente a casa y que a primera hora de la mañana siguiente tomaría las decisiones adecuadas respecto a ambas cuestiones. Por alguna razón, tenía la esperanza de que todo aquel asunto estuviera más claro al día siguiente. Pero no sería así, tal como dedujo, cuando por fin se fue hacia su casa antes de salir del despacho, llamó a Harris y le preguntó cómo habían ido sus pesquisas. Respondió que no había podido dar con Sims en todo el día. ¿Has gustado bien? le preguntó. Por todas partes, respondió Harris adormilado, en su casa, en la de su madre y en la de los locales en los que suele ir. Fui a todos los bares y tiendas de licores del condado. Se ha esfumado. Brenda todavía estaba despierta, esperándole cuando Charlie llegó a casa. Llevaba una bata encima del pijama. Charlie le hizo un resumen de lo sucedido y su mujer le preguntó qué pasaría si al final llevaban a Otis a juicio. ¿Recibirá la defensa típica? respondió él con tono Cancino. Jones argumentará que Otis ni siquiera estuvo allí en esa noche y buscará testigos que lo confirmen. Después dirá que aún suponiendo que hubiese estado allí, en ningún caso dijo lo que se le atribuye. Y aunque lo hubiera dicho, la frase estaría fuera de contexto. ¿Y eso funciona? Charlie dio un sorbito a su café, pensando que le quedaba mucho trabajo que hacer. Nadie puede saber qué decidirás un jurado, ya lo sabes. Brenda posó una mano en su brazo. ¿Pero tú qué crees? preguntó. Dime la verdad. ¿Sinceramente? Brenda asintió mientras pensaba que parecía haber envejecido 12 años desde que se fue por la mañana al trabajo. A menos que encontremos algo más, Otis saldrá impune. ¿Aunque lo haya hecho? Sí, contestó sin energía. Aunque lo haya hecho. ¿Y miles lo aceptaría? Charlie cerró los ojos. No, ni en sueños. ¿Qué hará entonces? Charlie apuró la taza de café y cogió el informe. No tengo ni idea. El sendero del amor. Nicolás Spar, capítulo 25. Empecé a acecharlos regularmente, con cautela, de manera que nadie pudiera darse cuenta. Esperaba John a la salida del colegio. Visitaba la tumba de Missy. Iba a su casa en medio de la noche. Mis mentiras eran convincentes. Nadie sospechaba nada. Sabía que no actuaba correctamente, pero no parecía capaz de controlar mis acciones. Como si fuera una obsesión, no podía dejarlo. Cuando hacía esas cosas, me preguntaba si no estaría mal de la cabeza. Me había vuelto mazoca. ¿Acaso pretendía revivir el sufrimiento que había provocado? ¿O tal vez me había transformado en un sádico que disfrutaba en secreto de su desgracia y serida, y quería ser testigo de primera mano? ¿O ambas cosas a la vez? No lo sabía. Solo sabía. Solo sabía que parecía no tener elección. No podía dejar de pensar en lo que vi la primera noche, cuando Miles pasó al lado de su hijo, sin hablar con él, como si no se percatara de su presencia. Después de lo ocurrido, se suponía que debían ser justo al revés. Missy les había sido arrebatada de sus vidas. ¿Y no decían que la gente estaba aún más unida tras un suceso traumático? ¿Que se apoyaban mutuamente, sobre todo si se trataba de una familia? Eso era lo que yo quería creer. Esa convicción fue lo que me ayudó a soportar las seis primeras semanas. Se convirtió en un mantra. Lo superarán, se recuperarán, se apoyarían y estarían más unidos. Era la cantinela de un tonto torturado que, de tanto repetirlo, creía que era verdad. Pero aquella noche no había sido así. Esa noche no. No soy tan ingenuo como tampoco lo era entonces, como para creer que basta una sola imagen doméstica de una familia para conocer su realidad. Después de aquella noche, me dije que lo que vi no era lo que parecía, y aunque lo fuera, que no significaba nada. Todo tiene que juzgarse dentro de un contexto. Para cuando regresé al coche, casi me lo había creído, pero tenía que asegurarme. Escogí el camino hacia la destrucción, como alguien que se toma una copa un viernes por la noche, y dos al siguiente, hasta que pierda el control por completo. Gradualmente, empecé a arriesgar cada vez más. Dos días después de aquella visita nocturna, sentí la necesidad de saber más sobre Yona. Todavía recuerdo el hilo de mis pensamientos, al que me aferré para justificar mis actos. Fue como, sigue, observaré a Yona, y si sonríe, sabré que estaba equivocado. De modo que fui a la escuela. Esperé en el aparcamiento. Era un extraño sentado tras el volante en un lugar en el que no tenía derecho a estar, mirando a través del parabrisas. La primera vez apenas le vi, así que decidí regresar al día siguiente. Algunos días más tarde volví a esperarlo. Aquello se repitió varias veces. Llegó un momento en el que ya conocía a la maestra y a sus compañeros de clase, y lo reconocía enseguida, en cuanto salía del edificio. Lo observaba. A veces sonreía, a veces no. Y durante el resto del día me preguntaba qué implicaba su expresión, ya que en cualquier caso nunca me sentí satisfecho. Entonces llegaba la noche, como si me picara la piel en algún sitio al que no llegaba. La obsesión de espiar los me corroía y cobraba más fuerza con el paso del tiempo. Me tumbaba en la cama con los ojos como platos, y al final tenía que levantarme. Iba de un lado a otro, inquieto. Me sentaba. Volví a acostarme. Luego, aunque sabía que no estaba bien, tomaba la decisión de ir a su casa. Me susurraba a mí mismo las razones por las que debería ignorar aquel impulso, incluso mientras buscaba las llaves del coche. Conducía por la oscura carretera y me instaba a dar la vuelta para volver a casa, aunque ya estuviera a punto de aparcar. Luego me abría camino entre los arbustos que rodeaban la casa, paso a paso, sin comprender qué era lo que me había llevado allí. Entonces miraba por la ventana. Durante un año fui testigo de fragmentos de sus vidas y fui disipando las dudas sobre los aspectos que no conocía. Descubrí que miles a veces tenía turno de noche y me pregunté quién cuidaría entonces de Yona. Averigüe cuál era su horario. Un día que sabía que tenía que trabajar, seguí el autobús que llevaba a casa Yona. Descubrí que se quedaba con una vecina. Miré el buzón para saber quién era. En otras ocasiones los espiaba mientras cenaban. Me enteré de los gustos de Yona en cuanto a comida y programas de televisión. Descubrí que le gustaba jugar al fútbol. Leer no le gustaba demasiado. Le veía crecer. Veía cosas positivas y negativas, pero siempre buscaba su sonrisa. Algún indicio, lo que fuera, que me ayudara a abandonar aquella locura. También observaba a mamiles. Observaba cómo recogía la casa y guardaba cosas en los cajones. Lo miraba cuando cocinaba y cuando bebía cerveza y fumaba en el porche trasero. Seguro de que nadie podía verlo, pero casi siempre le veía sentado en la cocina. Allí se concentraba con la mirada fija en una carpeta, mientras se pasaba la mano por el pelo. Al principio supuse que se trata que se traía trabajo a casa, pero poco a poco llegué a la conclusión de que me equivocaba. La carpeta parecía ser siempre la misma, por lo que no podía estar examinando distintos casos, sino que debía tratarse del mismo. De repente intuí lo que había dentro de esa carpeta y supe que estaba buscándome a mí, a la persona que le espiaba por la ventana. Después de haberme dado cuenta de aquello, encontré una nueva excusa para mi espionaje. Empecé a acudir a su casa para estudiar la expresión de su rostro mientras examinaba la carpeta, en busca de un ajá, seguido por una apresurada llamada telefónica que sería el presagio de una visita a mi casa, en definitiva, para saber cuándo llegaría el fin. Cuando me decidí a volver al coche, me sentía débil, completamente agotado. Me juraba que se había acabado, que nunca más volvería a hacerlo, que les dejaría vivir su vida sin más instrucciones. La necesidad de observarlos había quedado saciada y dejaba paso a la culpa. En esas noches me sentía despreciable por lo que había hecho. Rezaba pidiendo perdón y a veces incluso sentía deseo de suicidarme. Había sido alguien que había soñado con poder demostrar al mundo su valía, pero ahora odiaba al ser en quien me había convertido. Sin embargo, por mucho que deseara dejarlo, o incluso mi propia muerte, siempre volvía a sentir aquella ansia. Me revolvía contra ella hasta que me veía obligado a ceder. Luego me decía que sería la última vez, la definitiva. Entonces, como un vampiro, avanzaba sigilosamente entre las sombras de la noche. El sendero del amor. Nicolás Spar, capítulo 26. Aquella noche, Miles se quedó estudiando el contenido de la carpeta en la cocina, y Jonah tuvo una pesadilla por primera vez desde hace semanas. Tardó un poco en identificar los gritos. Había estado absorto en el expediente hasta las dos de la mañana. A eso había que sumar el turno de noche del día anterior y todo lo sucedido durante el día. De manera que Miles estaba completamente agotado, y su cuerpo se reveló al oír los gritos de Jonah, como si alguien le estuviera obligando a moverse en una estancia llena de algodón mojado. Volvió a tomar conciencia del espacio a su alrededor. Pero al dirigirse a la habitación de Jonah, su reacción era más una respuesta condicionada que el deseo de consolar a su hijo. Era aún muy temprano, faltaba poco para el amanecer. Miles llevó en brazos a Jonah hasta el porche, y cuando por fin se calmó, ya había salido el sol. Era sábado y como no había colegio, le llevó de nuevo a la cama y preparó la cafetera. Le dolía la cabeza, por lo que se tomó dos aspirinas en un zumo de naranja. Se sentía como si tuviera resaca. Mientras hacía el café, cogió la carpeta con las manos que había añadido aquella noche. Quería repasarla de nuevo antes de ir a trabajar, pero antes de que pudiera hacerlo, se vio sorprendido por Jonah, quien entró sin hacer ruido en la cocina, restregándose los ojos hinchados, y se sentó a la mesa. ¿Por qué te has levantado? preguntó Miles. Es muy temprano. No estoy cansado, respondió el niño. Pues lo parece. He tenido una pesadilla. Aquello lo pilló por sorpresa. Antes Jonah nunca se acordaba de haber tenido pesadillas. ¿De veras? El niño asintió. He soñado que tenías un accidente, como el de mamá. Miles se acercó a él. Solo ha sido un sueño. No ha pasado nada, ¿vale? Jonah se limpió la nariz con el dorso de la mano. Con aquel pijama de coches de carreras parecía más pequeño de lo que era. Oye, papá. ¿Qué? ¿Estás enfadado conmigo? No, para nada. ¿Por qué lo dices? Porque ayer no hablaste conmigo. Lo siento. No estaba enfadado contigo. Solo intentaba resolver un asunto. ¿Sobre mamá? De nuevo le pilló desprevenido. ¿Por qué crees que tiene algo que ver con mamá? Porque estabas mirando esos papeles otra vez. Jonah señaló la carpeta que descansaba sobre la mesa. Hablan de mamá, ¿verdad? Después de un instante, Miles se sintió. Más o menos. No me gustan esos papeles. ¿Por qué no? Porque hacen que te pongas triste. No es cierto. Sí que lo es. Y a mí también me ponen triste. ¿Por qué la echas de menos? No, respondió Jonah, reforzando la respuesta con un movimiento de cabeza. Es porque hacen que te olvides de mí. Miles asintió. Miles sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no querías hablar conmigo ayer? Por el tono de su voz parecía que estaba a punto de echarse a llorar. Miles lo estrechó en sus brazos. Lo siento, Jonah. No volverá a pasar. Jonah alzó la vista hacia él. ¿Prometido? Prometido, dijo Miles sonriendo. ¿Seguro? Que me mueras ahora mismo si no es verdad. Jonah lo miró fijamente con los ojos muy abiertos, mientras Miles pensaba que tal vez eso era lo que deseaba. Después de desayunar con Jonah, llamó a Sarah para disculparse, pero ella no le dejó acabar. Miles, no tienes que pedirme perdón. Después de lo que te había pasado, me imaginé que necesitabas estar solo. ¿Cómo te sientes hoy? No sé. Más o menos igual, supongo. ¿Vas a ir a trabajar? Tengo que ir. Charlie me ha dicho que quiere verme dentro de un rato. ¿Me llamarás después? En cuanto pueda. Seguramente estaré todo el día bastante liado. Con la investigación. Mientras Sarah esperaba una respuesta, empezó a retorcerse unos cuantos mechones de pelo. Bueno, si quieres hablar conmigo, estaré en casa de mis padres. De acuerdo. Cuando colgó el teléfono, Sarah no pudo evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. A las nueve de la mañana, Charlie ya iba por la cuarta taza de café y había pedido a Maggie que siguiera preparando más. Solo había dormido un par de horas. Antes de amanecer, ya estaba de nuevo en su despacho. Había estado trabajando. Se había encontrado con Harvey. Había interrogado a Otis en su celda y también había hablado con Turnan Jones. Además, había encargado a varios agentes que buscara a Sims Addison. De momento, la búsqueda había resultado infructuosa. Sin embargo, ya había tomado algunas decisiones. Miles llegó veinte minutos después. Charlie le esperaba fuera del despacho. ¿Cómo te encuentras? Le preguntó mientras pensaba que Miles no tenía mejor aspecto que él mismo. Ha sido una noche dura. Después de un día igual de duro, ¿quieres un café? Ya he tomado bastante en casa. Charlie señaló hacia atrás por encima de su hombro. Entra, tenemos que hablar. Charlie le hizo pasar y cerró la puerta tras él. Miles tomó asiento. Charlie se reclinó en su silla tras el escritorio. Oye, antes de que empecemos a hablar, dijo Miles. Quiero que sepas que llevo trabajando en esto desde ayer y creo que se me ha ocurrido unas cuantas buenas ideas. Charlie le interrumpió con un movimiento de cabeza. Escucha a Miles. Esa no es la razón por la que quería verte. Ahora necesito que me escuches, ¿de acuerdo? Había algo en la expresión de su rostro que le indicó que no le iba a gustar lo que estaba a punto de oír. Se puso tenso. Charlie bajó la vista a las baldosas del suelo y volvió a mirar a Miles. No voy a andarme con tapujos. Hace demasiado tiempo que nos conocemos como para eso. Charlie hizo una pausa. ¿Qué pasa? Otis Timpson saldrá hoy en libertad. Miles abrió la boca para objetar algo, pero Charlie alzó las manos para hacerle callar. Antes de que pienses que me estoy precipitando, quiero que me escuches. No tengo elección. La información que tenemos hasta ahora no basta. Ayer, cuando saliste de aquí, fui a visitar a Eric Gatling. Charlie contó a Miles la conversación que había tenido con Gatling. Eso significa que ahora tienes la prueba que necesitamos, contrata con Miles. No tan rápido. Albergo serias dudas respecto a sus posibles declaraciones. Por lo que he podido escuchar, Turman Jones se lo comería vivo. Y ningún jurado creería una sola palabra de lo que me contó. Eso es cosa del jurado, protestó Miles. No puedes soltarlo. Tengo las manos atadas. Créeme que he pasado toda la noche repasando el caso. Ahora mismo no tenemos nada que justifique su estancia aquí, sobre todo porque Sims se ha esfumado. ¿De qué me estás hablando? De que Sims ha desaparecido. Ayer envié a varios agentes en su busca y todavía no lo han encontrado. Se ha volatilizado desde que salió de aquí. Nadie sabe dónde está. Harvey no está dispuesto a seguir adelante con esto, a menos que pueda hablar con Sims. Por el amor de Dios. Pero si lo dijo el mismo Otis. No tengo elección, insistió Charlie. Mató a mi mujer, dijo Miles con los dientes apretados. Charlie odiaba tener que hacer aquello. No ha sido únicamente decisión mía. Ahora mismo con Sims desaparecido no tenemos caso, y tú lo sabes. Harvey Wilman dice que tal y como están las cosas, la oficina del fiscal del distrito no presentará cargos. Harvey te ha obligado a hacerlo. He estado esta mañana con él, también anoche. Créeme, cuando te digo que has sido muy tolerante, no es nada personal, solo se limita a hacer su trabajo. Eso es mentira. Ponte en su lugar, Miles. No quiero hacerlo. Quiero que acusen a Otis de asesinato. Ya sé que estás enojado. No estoy enojado, Charlie. Estoy cabreadísimo. No te puedes imaginar cuánto. Ya lo sé, pero esto no significa que las cosas vayan a quedar así. Aunque ahora dejemos a Otis en libertad, tal vez podamos presentar cargos en el futuro. Pero con lo que contamos de momento, no basta para retenerlo aquí. También quería informarte de que la patrulla de tráfico ha reabierto el caso, o sea que esto no es el final. Miles fulminó a Charlie con la mirada, pero de momento Otis quedará en libertad. De todos modos habría salido bajo fianza. Aunque le acusáramos de haberse dado a la fuga, le sacarían de aquí. Ya sabes cómo funciona. Entonces hay que acusarle de asesinato. Con Sims desaparecidos, sin pruebas, no es posible. En ocasiones Miles sentía aversión por el sistema judicial. Recorrió con los ojos el despacho y luego volvió a clavar la mirada en Charlie. ¿Has hablado con Otis? Preguntó finalmente. Lo intenté esta mañana, pero su abogado estaba presente y le recomendó que no contestara la mayoría de las preguntas. No he podido sonsacarle nada. ¿Y si yo hablara con él? Charlie negó con la cabeza. Eso no puede ser, Miles. ¿Por qué no? No puedo permitirlo. ¿Porque se trata de Missy? No, es por el numerito que montaste ayer. ¿A qué te refieres? Lo sabes más que bien. Charlie miró fijamente a Miles, a la espera de su reacción. Como no dijo nada, Charlie se puso en pie. Voy a ser sincero contigo. Otis no respondió las preguntas que le hice sobre Missy, pero me informó de forma voluntaria sobre tu actuación y por eso ahora tengo que formularte algunas preguntas. Hizo una pausa. ¿Qué pasó en el coche? Miles se revolvió en su asiento. Vi un mapache en la carretera y tuve que frenar. ¿Me consideras tan tonto como para que me lo crea? Miles se encogió de hombros. Eso es lo que pasó. ¿Y si te digo que Otis afirma que lo hiciste a posta para hacerle daño? Está mintiendo. Charlie se inclinó hacia Miles. ¿También me ha mentido al decirme que le apuntaste con la pistola a la cabeza durante un buen rato, a pesar de que estaba de rodillas y con los brazos en alto? Miles se retorció incómodo. Tenía que mantener la situación bajo control, respondió con evasivas. ¿Y consideras que esa es la manera de proceder? Oye, Charlie, nadie resultó herido. Entonces, ¿crees que tu conducta estaba justificada? Sí. Pues el abogado de Otis no opina lo mismo. Y clip tampoco. Amenazan con presentar una demanda civil contra ti. ¿Una demanda? Claro, por abuso de autoridad, intimidación, brutalidad policial y demás. Turman tiene amigos en la Unión Estadounidense por las libertades civiles y puede que se sumen a la demanda. Pero si no pasó nada. Eso no importa, Miles. Tienes derecho a hacer. Tienen derecho a hacerlo. Además, pidieron a Harvey que presentara cargos penales. ¿Cargos penales? Eso dijeron. Deja que adivine. Harvey los ha apoyado. ¿A que sí? Charlie negó con la cabeza. Ya sé que no os lleváis bien, pero llevo trabajando con él muchos años. Casi siempre ha sido justo. Anoche estaba bastante molesto por todo este asunto, pero esta mañana me dijo que no tenía intención de apoyar esas acusaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Le interrumpió Miles. No me has dejado acabar, respondió Charlie mirándolo a los ojos. Aunque lo haya dicho, no es definitivo. Sabe que estás metido en esto hasta las cejas. Y aunque cree que no tenías derecho de soltar a Sims ni de actuar por tu cuenta en el arresto a Otis, sabe que eres humano. Comprende cómo te sentías. Pero eso no cambia el hecho de que actuaste de forma inadecuada, por decirlo con suavidad. Y por eso considera que sería mejor suspenderte hasta que se resuelva el caso, con tu sueldo íntegro, por supuesto. El rostro de Miles dejaba entrever su incredulidad. ¿Suspenderme? Por tu propio bien, Harvey cree que cuanto todo esto se haya calmado, podrá convencer a Clay y el abogado de Otis para que se echen atrás. Pero si actuó como si considerara que no has hecho nada incorrectamente, no estás seguro de poder hacerlo. Lo único que hice fue arrestar al hombre que mató a mi mujer. Hiciste muchas cosas más y tú lo sabes. Entonces, ¿vas a hacer lo que te ha pedido? Tras un largo momento, Charlie asintió. Creo que es una buena recomendación, Miles. Como te digo, es por tu propio bien. Déjame ver si lo he entendido bien. Otis saldrá libre aunque haya matado a mi mujer y a mí me echan del cuerpo por haberlo detenido. Si quieres ponerlo así. Es que es así. Charlie negó con un movimiento de cabeza. No lo es. Repuso en un tono neutro. Dentro de poco te darás cuenta, cuando no estés tan furioso, que por ahora tengo que inhabilitarte oficialmente. Vamos, Charlie, no me hagas esto. Es la mejor opción. Te pido que hagas lo que hagas. No empeores las cosas. Si me entero de que acosas a Otis o que metes las narices donde no debes, me veré obligado a tomar medidas más serias y no me dejarán ser tan tolerante. Esto es ridículo. Así son las cosas, amigo. Lo siento. Charlie empezó a avanzar hacia él. Pero ya te he dicho que no está todo perdido. Cuando encontremos a Sims y podamos interrogarlo, investigaremos su versión. Es posible que alguien más oyera algo. Que encontremos más testigos que lo confirmen. Miles arrojó la placa sobre el escritorio antes de que Charlie hubiera acabado de hablar y dejó la pistola y la funda sobre el respaldo de la silla. Salió del despacho dando un portazo. Veinte minutos después, Otis Timpson fue puesto en libertad. Tras salir, hecho una furia del despacho de Charlie, Miles fue hasta su coche, sin dejar de darle vueltas a todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Arrancó y se incorporó al tráfico pisando a fondo el acelerador, invadiendo el carril contrario antes de enderezar el volante. Otis estaba en libertad y a él le habían suspendido. No tenía sentido. Por alguna razón, el mundo se había vuelto loco. Se le pasó por la cabeza ir a casa, pero al final decidió no hacerlo, puesto que Jonah al verlo desde la residencia de la señora Clonson, acudiría inmediatamente a su encuentro. En ese momento, no era buena idea hablar con él. No después de lo que le había dicho Jonah aquella mañana. Necesitaba tiempo para calmarse, para pensar qué le iba a contar. Antes tendría que hablar con alguien que pudiera ayudarle y entenderle todo aquello. Comprobó que no había tráfico en sentido contrario y dio un giro de 180 grados para dirigirse a casa de los padres de Sara.